Muy buenas gente, aquí Tipper al habla, estamos en The Witcher 3, vamos a continuar haciendo como secundarias, bueno, como secundarias las interrogaciones que hay en el mapa, que vienen a ser más que secundarias zonas a explorar, si no me equivoco en aquella isla hay algo y vamos a ver, vamos desde aquí hasta aquí Nada Nada por aquí y nos vamos hacia allí Vamos ¿Qué he visto? Vaya guardias Nivel 15 Hmm Voy a guardar aquí, retiradillo del bicharraco Voy a untar el aceite para espectros a esto Nivel 15 puede ser bastante duro A ver, tengo aceite para espectros, ¿no? Aquí está Perfecto, vamos bichardo Estoy esperando Eh Quieto ¿Qué? a las a a a a a Se te ha hecho popa, eh. ¿En serio? Me ha quitado tantísima vida. ¿Qué? ¿Pero qué demonios? Vamos. Aparece aquí, maldita. Ven aquí. Me quita muchísima vida cuando me hace eso. Joder. Cegado. Bueno, si es cegado me da igual. Vamos, a ver si parece la original. ¿Ya? ¡Vamos! Maldito bicharraco me ha hecho gastar las tres colondrinas, eh. Bueno, hemos erradicado a la mala bestia. Nada. Nada por aquí. Bueno, tanto como tesoro protegido. Me voy a cagar yo en el tesoro protegido. No sé si vale la pena. De hecho, el aceite mejorado puede que sí, que merezca la pena. Pero no hay gran cosa más. Aquí no sé si habrá algo. No parece que haya nada. Así que nos vamos de aquí. Aquí en las islas estas no hay nada, creo. No. Vamos a pillar tierra pronto. Debería de meditar una horita para recuperar mis pociones. Ahí está. Y bueno. Vamos a la siguiente zona que sería aquí. Y es... Vale. Como un nido de sumergidos. Vamos. Si. Bueno. manuscritos de raya mejorado de casa, de reparación, manuscritos de reparación me vienen como dios, espada de mar y boda esto parece metal está húmeda o es metal o algo, no sé, me extraño hay otro hombre, espada de mar y boda nada más, vamos a subir a la piedra si se puede sangre cosa más extraña perdona no es metal, es una jodida ballena destripada es una jodida ballena destripada me cago en, joder, pues no me lo esperaba nada, pero nada nada de lo que tengo por aquí es mejor que lo que llevo, pues nada, ya lo vendré siguiente zona mitad del mar es algo por aquí, no me gusta nadar, soy vulnerable en el agua sumergidos, que bien supuestamente es todo recto por aquí echemos un guardadito y vamos allá nadándose más rápido que ellos aguceando ya es otra cosa solo escondido justo cuando esté encima me sumerjo maldito hijo de puta maldito bicho para me quita oxígeno, ni me quita vida siquiera sube no, no, no te sumerjas, tonto lava no salí a la superficie eh, que hay algo algo que ya que estoy aquí huyendo de esta gente pues no sé qué es exactamente lo que he cogido, porque lo he cogido a la carrera pero no sé si merece la pena, igual que esto por tanto, no hay guardianos muy bien, como esta esto no? de cofres, voy a echar un vistazo eh, cabrones no me dejan salir de aquí como que estoy demasiado lejos y esto es muy goloso todo aquello, malditos a ver por donde cruzo, por aquí vamos a donde la ballena y desde ahí ya tocamos tierra si el alquiere, claro pues joder con la ballenita campo otra vez y vamos a otra zona esta vez sería aquí y esto papel bugueado ojo con los piratas muy bien campamento, lugar abandonado y hay enemigos que? otro con flechas, donde esta? buah ah, malditos, me cago en el de las flechas, tira, por ahí, yaa eh, te da con el fuego te da con el fuego vamos venga fuera madre mía vaya estatua se monta, esta gente más rara ya os ha ido adorando a sus dioses de paja y siempre están las señoras llorando aquí y tú, o sea no puede ser esto no puede ser porque llorarán? pues porque lo voy a saquear todo por eso lloran yo lo siento pero llegué antes en realidad no lo siento que voy a sentir nada por aquí acabo de ver el sándwich de queso si, si si, si esto que cuida con los piratas, no? el fuego purifica hermanos, hermanas unido a nosotros en el salto del diablo que cojones es el salto del diablo? ni idea para los panales me los llevo a comer uno por cierto ahi estamos que pasa señor leñador? esto ah viaja rápido no voy a dejar ni pa pipas ufff casi 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 reviento el bidón se ve se ha armado la gorda aquí no voy a dejar nada me miran feo no voy a dejar no voy a dejar no voy a dejar el exterminador de bestias tiene que financiarse como ya esto que es? lo mismo de antes vale pues ya si que nos vamos a la siguiente zona esto que es un campo de batalla o algo así si, tiene toda la pinta o quiere decir que es un campamento no, será eso vamos a ver que tenemos por aquí mira aquí cerca tenemos otras dos cosas vamos aquí primero eh habéis escuchado? porque yo si abejas donde hay abejas hay panales panales me voy a hinchar tengo 28 tengo que abrir mejor los ojos tengo que abrir mejor los ojos eh no sabia que tendria que haber un arquero uno no hay dos no hay dos eso por meterte con el perro no? ajaja que has fallado eh? uno menos uno menos tu? que le ha pasado? vamos para de eso eh? eh? arde? eh? vale? no me ha salido todo lo bien que yo quería pero que demonios pero que demonios que depende de como te pille muchas veces lo voy a esquivar me equivoco de sitio y demás y aqui que hay bueno lobos si vienen hígado de lobo necesito hígado de lobo es una liebre hígado de lobo necesito hígado de lobo es que hay un wargo no 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 hijos de puta ahh te ponen fino eh? la madre que los pario si si venid venid cago en esto no va a quedar asi pero coge esto tu hijo mio Es que pillas por todos lados Una vez que te enganchan No paran, eh Pero Geralt, tío Coge Venga, dos menos Pero Si, si No voy a quedar así, ya lo he dicho Por lo menos Vamos, maldito Lo guardo Bueno Esto Así farmeo un poquito Aparte de De todo esto Vamos a ver Siguiente zona Había llegado a la zona Si, estaría acá en un campamento este Lo ponemos a esta especie de ruinas Son unas ruinas esto, parece Si Y luego ya nos vendremos aquí Eh, las he marcado Debería de Debería de Seguir comiendo panales A ver de que se trata Hace tiempo que no encuentro ningún objeto de poder Verde de esos Me dan un punto de experiencia Me dan un punto de experiencia Acampamento Con gente Eso parece Lugar abandonado No, no, no es cierto Son piratas Es que Y ahora el tío Te atascas en todos lados Joder No veo Ahora Tengo que ganar con, ¿no? No salve Maldito Eh, no te aturdas Fuera cabeza Fuera Yupi Podéis jugar con el balón Chiquillos Tiene ojos y boca No puedo jugar a los bolos con él Bueno, liberando zonas Esto me dará otros tantos puntos Se me fastidia la espada un poquito Si no tengo un hijo Lo llamaré Geralt Exploración rutinaria Exploración rutinaria Bichajos de estos Espinocerval Agarras de tierra O sea, de playa Zafiro sin defectos Creo que haber leído Jatos mejorados Jatos mejorados Cadena Ya esto Viva Los piratas han sido derrotados Y el astillero vuelve a producir barcos Se necesitan Calafates Experimentados de inmediato Los interesados Pueden ponerse en contacto Con el constructor de barcos Pues muy bien Se van a quedar sin herramientas Porque se las voy a mandar todas Iba a decir Estos que hacen aquí tumba A la Bartola Manzana Quiero algo más Venía a pescar ¿Es verdad? Las mujeres norteamericanas Bajan Pero una vez Cada tres Bueno Que queda En el siguiente episodio Me voy vendiendo cosas Lo voy a necesitar Estoy ganando peso De forma bestial Las ventas necesarias Las haré Fuera de cámaras Antes de empezar Este episodio También lo he hecho Lleva demasiado peso Porque en la exploración Normalmente se encuentran Muchos objetos Bueno pues ya está Aquí he visto Que había sumergidos Vale Le he dado con la espada Para ver la vida que tenía Básicamente ¿Cuántos son? Hay unos cuantos En el bajo Eso sí ¿Alguno más? La metes en el agua Gerard Es que tenías calor Pero míralo Le doy a la X Para coger ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¿De dónde has salido tú? Caníbal Caníbal Cómete tu cabeza Caníbal ¿En serio? Carne frita ¿Y de qué será esa carne? ¿Buf? Nada por aquí Volvemos al camino Clondile Son enemigos Pues voy a reparar Mi espada Antes de enfrentarme A ellos Buah Tendré espadas Yo aquí Todas peores Vamos a ver Quita reparación De armas Lo tengo No tenía más No, no Porque la he reparado Antes Ya está Nada, sin problemas Ningún problema Además este Esta piedra de afilar La repara las armas Un 90% Están prácticamente destruidas Y te las dejan nuevas Eso está muy bien Bueno ¿Y este? Me cago en Ven aquí Ven aquí Caníbal ¿Cómo estáis pillando? Dios mío Arde Pero ha quedado alguna Cabeza en pie Oye, esto había que Descubrirlo O Condile Tengo que irme aquí arriba Se me ha dejado Una interrogación Y todo Bueno Joder Que ascazo Se han puesto Morados aquí Si son caníbales Esta gente Pinta mal Todo esto Ya Lo brillaba Si ya lo he saqueado Eh Lo tiene una persona ¿No? No, no Está como una espada clavada Una persona Pero muerta Esto es muy bestia Me acuerdo en su día Que Es una mujer En su día Criticaron Resident Evil Por una imagen Parecida Con una mujer Clavada en la pared Pues no sé Esto Que si no es más brutal Que el otro Porque el otro Era una zombie Esto por lo menos Se merece algo más Que lo veo Una tontería Es un videojuego Tampoco Hace falta Alarmarse tanto Y entre para afilar Parece Eso parece Esto es escrito No se pueden tocar Pipa Vale No Es un Escondite La domadora ¿Qué es eso De la domadora? La exploradora Tampoco Está tanto Vale un pastón Pero Esto me lo quedo No la voy a vender Porque luego Tampoco me dan Lo que quieres O sea Lo que te pone ahí Ahí conejito Bueno Vamos aquí enfrente Me he saltado Esta zona Y de ahí Nos iremos A la isla aquella No es una isla Está Al cruzar el agua Más caníbares Campamento de bandidos Me cago en los bandidos Mira aquí ¿Dónde están los del arco? No me fío Pero no huyas Estoy aquí Eh He escuchado flechas No 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 ¿Quién queda? Mira Has fallado Lo siento mucho Yo no quería Es mentira Si quería Me he dado un ciervo Fibra Cuero por ti Diagrama Armadura de caballería De Cidaris Exacto de archigrifo Uh Corazo de Angrin Polvo de diamante Pinta bien El botín de aquí Frasco Pier vieja de oso Madre mía con los caníbales Esta zona está plagada Tengo que estar al límite Con las cacheporras de Dios Vale no El botín está aquí Supuestamente Voy a pasar a este lado Yopa Vale Muy bien Clavan a la gente Aquí en estacas Por aquí Tiene que haber Y otro más Venga Que tengo que estar en el límite No son coronas 119 kilos llevo De 130 Que puedo llevar Bueno Nos da para acercarnos A la zona de adelante E iremos dejando El episodio Creo que ha quedado bastante bien Hemos explorado bastante zona Ya van quedando menos Interrogaciones Se quedan 62 todavía En el mapa este Es brutal esto Nos quedaremos aquí Al entrar Y ya Ya exploramos de frente Justo Podría cruzar Vamos ¿Esto? ¿Son enemigos? Soldadas Aquí es donde Por donde he pasado Ya Vamos allá Podría ir en En Sardinilla Pero Paso Un poco está tan lejos Vale Vale Yo creo que ha quedado Bastante bien Esto Hemos descubierto Un nuevo tipo De enemigos Que son Las liebres Carne cruda No Los 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 Caníbales Estos Mira ahí veo Una especie de De mirador De torre vigía Y nada Pues bueno Gente Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Dejar en la descripción Por si queréis seguirme en Twitter O en Twitch De vez en cuando Algún directillo Y nada Lo dicho Si dais like Se agradece mucho Porque ayuda Y nos vemos en el siguiente Un saludo Chao